Bueno, ahora sí, muy buenas noches, ya anoche, de este nuevo miércoles 10 de mayo 2023. Bienvenidas, bienvenidos al espacio Constanza, a nuestro espacio. El encanto de los cuentos, como dice Laleda, vamos a dar comienzo a una nueva contada. Ahora, siempre decimos que los cuentos nos abriguen, que nos tiene que empezar a abrigar de verdad, porque está fresco como para chomba, decía mi abuela. Así que bueno, no, fresco como para otra cosa, pero bueno, no importa. Acá alguien me dice que se retira a las 20 horas, bueno, gracias por avisar. Tengan todos muy buenas tardes o muy buenas tardes-noches, realmente. Todavía conmovido por la falta esta que vamos a empezar a sentir cada vez más de la señora Mónica Debucci. Realmente el mundo de la narración se ha conmovido, pero conmovido de verdad. Se han visto muchas muestras, más que de pesar, de mucho cariño, ¿no? Como Mónica lo merece y lo merecerá siempre. Muchísimo, muchísimo cariño. Yo eso es lo que he visto en las manifestaciones, lo que he leído, lo que he escuchado a compañeras, a compañeros, colegas, no colegas incluso. Y esta coincidencia con la feria del libro y que Mónica no esté, bueno, todo una historia, ¿no? Así que el miércoles pasado le hemos dedicado el programa. Y yo me animaría a decir que le querría dedicar todo el mes de mayo a Mónica, que no va a alcanzar, por supuesto, porque se merece eso y mucho más. Bueno, bienvenides, vamos a hablar con idioma inclusivo, bienvenides a todes. El tema cuando decimos los narradores, y ahí quedamos afuera ya narradoras y narradoros. No, narradores. Gracias por estar a todos, escritores, narradores y quienes nos hacen compañía. Bueno, ¿cómo te va, Urimare? Vamos a pedirte que te habilites el micrófono. A ver. A ver, a ver, a ver si te habilitas el micrófono, Urimare. Ahí está, ahí está. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Ahora sí que se te escucha. Vale, hola. He faltado en las reuniones anteriores porque, como es el mes del libro, yo no es que sea profesional de la narración, pero pertenezco a unos grupos y hemos tenido actividades y había que levantar. Que yo ahora mismo son las once. Claro. Yo termino con ustedes a la una. Claro, claro, claro. Escuchamos a la visita, Urimare. ¿Y dónde anduvieron haciendo actividad? ¿Por dónde? Vale. Yo pertenezco a un grupo que se llama Labrantes de la Palabra. Ajá. Que está en una zona que se llama Arucas, aquí en Gran Canaria. Gran Canaria. En la misma ciudad, en la biblioteca de Arucas. Yo ahora seis, siete años que estoy, pero tienen como veinte años funcionando. Y fue la idea de que personas mayores, muy mayores, se reunieran para que contaran el estilo de vida, las costumbres. Y establecieron una cosa que llamaban el círculo de la palabra. Y entonces, era un círculo y se hablaba de cómo eran los noviazgos, las comidas, las cuestiones funerarias, los miedos. Porque aquí en Canaria la costumbre de contar se perdió. Se perdió mucho. Porque, ya saben cómo somos los españoles. Más o menos como les pasó a ustedes en la Argentina. Aunque los canarios se consideran canarios, no españoles. Bueno, da igual, dónde están y son. Siempre había un familiar de la Inquisición cerca. Entonces, la gente se empezó a cortar porque no había sino cosas raras que contar. Fue la época de los desaparecidos. La cuestión de la dictadura franquista. Y entonces se fue perdiendo la costumbre. Las personas no contaban para que los hijos no repitieran. Y se fue perdiendo la costumbre de contar. Yo creo que ustedes lo entienden también. Desgraciadamente. Lo entendemos todos. Sí, sí, claro. Y bueno, creo eso. Nos reunimos en la biblioteca. Y nos sentamos. Que tiene una especie de salón de actos. Tenemos un profesor, un director, que es narrador. Se llama Antonio. Y la gente sale, cuenta. Damos nuestra opinión. Él, como es narrador profesional, nos da algunas pequeñas correcciones en cuestión de interpretación, opina. Y así vamos. Ellos han estado en toda la península, por las islas. Van a colegios, casas de personas mayores, actividades generales. Y esta vez fuimos a un pueblo que es vecindario y fuimos con unos tubos largos decorados, que son los usurradores. Y hubieron contadas en colegios. No vamos todos a contar, pero sí vamos a hacer grupos. Y bueno. Y por ahí fue que falté, pero son las actividades por el día del libro. Nos han invitado a algunos colegios, algunas, nada así apoteósico, pero bueno, actividades. Vos sabés que hace un par de sábados, no hace mucho de esto, ahí mis colegios, ah, una se me fue, bueno, no importa, la otra debe estar por ahí. Y creo que fue Griselda, si no me equivoco, Griselda. Por favor, habilitate el micrófono, Griselda, un segundito. Ahora te explico, Uri, Mare. Perdón, eh. Griselda, vos es que perteneces a un grupo también que transmite desde España, ¿no? En un programa de radio. Sí. Bueno, contanos un poquito, contale, Uri, Mare. Yo te voy a poner, la voy a poner a las dos destacadas por dos minutos, por favor. Bueno, este, para que le cuente, y a ver que vos recibas también, Uri, Mare, lo que pasa desde acá y conectado desde allá también, ¿no? Por supuesto. Vale. Contanos, este, Griselda. Contale, contale, Uri, Mare. Hola. Hola. Mirá, un grupo de narradores de acá, de Loma de Zamora, en Argentina, armamos un programa de radio donde contamos cuentos. En realidad el programa se llama Palabras, Música y Cuentos. Y se transmite por la radio Diámetro Online. Ah, pues mira, lo voy a anotar para yo poder... Esa se transmite los viernes acá en Argentina, el horario es de 2 a 3 de la tarde. Es, ¿cómo se llama la emisora? Diámetro. Diámetro Online, sí. ¿Y de dónde se transmite, Griselda, por favor, que no me puedo acordar? ¿Cómo? ¿De dónde se transmite? ¿De dónde es la transmisión original? Desde Zamora, Argentina. No, está organizado en Barcelona y se transmite... Ah, está en Barcelona. Sí. Ah, está en Barcelona. ¿Pero tú estás ahora en Barcelona o en Argentina? Yo vivo acá en Argentina, pero una de las narradoras del grupo se mudó hace unos años a Barcelona y lo que habíamos empezado a hacer acá en Argentina, ella lo continuó allá en Barcelona y pudo conseguir este espacio de radio para que lleguen los cuentos, historias. O sea, que se reúnen las de aquí con las de allá. Exacto. Qué bonito, qué bien. Pero se puede... Eso quiere decir que online se puede tomar la... Se puede escuchar el programa. Lo puedo yo oír en... Sí. Y me dijiste... ¿Y el horario que me dijiste ahora en Argentina? En Argentina son los viernes de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3. 14 a 15 horas. 14 a 15. Sí, ya. Entonces ya yo saco la cuenta. Sigue las 4 horas para adelante y las 4 horas para atrás. Bueno, bueno. Gracias, Griselda. Me encanta, gracias. Por el contrario. Gracias, Griselda. Gracias. Después de eso seguimos, Griselda. Bueno. ¿Nos trajiste algún cuento? ¿Tenemos algo para contar, Urimare? O habilitate el micrófono que te lo apagaste. Ya, eh. Ahora. No, no, no. Lo tenés apagado. Y la tercera es la vencida. Ahí está. Vale. Yo tengo algo para contar. Bueno. No necesito ser la primera porque yo me voy a quedar hasta el final porque mañana me levanto tarde. Si hay alguien, la persona que se va a ir a las 20 horas. Sí, ella va a contar después de vos. Así que te escuchamos, Urimare, dale. Vale. No sé si será largo. Tampoco que son 15 minutos. Pero no es un cuento cortito. Puede ser o... Vamos, dale, 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 dale. Adelante, adelante. Muy bien. La cordillera de los Andes, que atraviesa América del Sur, de arriba a abajo, a la altura de Venezuela, tiene una parte que se llama Mérida. Y es en Mérida, un lugar fresco y tranquilo donde están los páramos. El Páramo, que es un desierto helado de poca agua y mucho frío, de donde tú tomas un poco de café y no sabes si te quemas la boca porque dicen que el café se enfría de la taza a los labios. En esa zona, entre los pueblos de Pocoto, Apartadero, Mucuchíe, vivió hace muchísimo tiempo una mujer que casó muy joven y tenía a su marido, sus hijos y su rebaño hasta que llegaron las guerras de independencia. Y el marido se marchó. El marido se fue. Y quedó ella a cargo de los hijos de los corderos y se iba hacia la zona del Páramo o hacia la zona de la parte alta de la cordillera persiguiendo los ovejos que se le escapaban, que venían. Y en una ocasión que regresó, los niños le dijeron que la hija se había ido con un hombre que pasó. Y salió a los caminos a buscarla, pero no la encontró. Ahí a su cabeza y su corazón empezaron a fallar. Y pasó el tiempo y una mujer sola no podía con los rebaños y los hijos. Y los hijos se murieron. Y en otra ocasión, al regresar, vio las ruanas de sus hijos al viento corriendo detrás de una tropa. Y era supuestamente Simón Bolívar, que en aquella época hacía la campaña admirable e iba recogiendo gente que se quisiera unir. Y se corría otra vez ella al camino a ver si alcanzaba a sus hijos. Y en eso llegaron tropas realistas diciendo, ¿sabes por dónde han ido los montoneros? Y ella señaló la dirección contraria. Al tiempo regresaron las tropas realistas, la tomaron presa y la llevaron al pueblo. Pero la gente le apoyó y dijo que no, que no, que no podía ser. Que ella no andaba muy bien de la cabeza desde que el marido se marchó, desde que la hija se perdió, desde que los niños se le murieron. Y por loca la dejaron y el mismo jefe civil del pueblo, como buen vecino, apoyó lo que se decía. Pero ahí ya ella perdió la cabeza y perdió el sentido. Y se empezó a salir de la casa porque nada tenía que hacer y se olvidó de los corderos. Y se introdujo en el páramo y se ponía a jugar con los frailejones, que es una especie de cactus con forma de pitas que tiene un pelito. Las hojas son cubiertas de pelo y botan unas flores amarillas. Jugaba con ellas, se adornaba el sombrero y disvariaba, disvariaba. La gente la volvía a buscar, la volvía a llevar a su casa, hasta que un día se fue al páramo y no la encontraron más. Ni muerta ni viva. Pasó el tiempo, siguió pasando el tiempo y venían noticias de que veían a una mujer caminar por los caminos de la cordillera. Que vagaba por aquí, que vagaba por allá. Y la creencia popular dijo, es el ánima, es el ánima de ella. Y ella se llamaba Luz Caraballo. Actualmente hay un parque, un parque nacional local Luz Caraballo, que en la parte del mirador, que tiene una vista impresionante, porque es casi al final de la cordillera. Tiene una escultura de una mujer con el cabello desgreñado, la cara con una expresión de desvarío, que señala hacia la cumbre. Como que señalara, vayan por allá. En 1936, un poeta, un venezolano, Andrés Eloy Blanco, lo mandaron de castigo, estábamos en la dictadura de Juan Vicente Gómez, y lo envió desterrada de un tiempo. Y él conoció la leyenda y le escribió un poema que se llama Palabreo de la loca Luz Caraballo. De chapoto a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con corderitos de enero. Inviernos del ventisquero, farallón de los veranos. Con fríos cordilleranos, entre riscos y tropiezos, se te van poniendo feos los deditos de las manos. La cumbre se circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre, que quién sabe dónde vive. Cinco años que no te escribes, diez años que no lo ves, y entre golpes y tropiezos, se te van poniendo viejos los deditos de los pies. El hambre lleva en sus cachos algo donde tus corderos, su ilusión, cuentas sombreros, mientras tú cuentas muchachos. Una hembra, cuatro machos, subida, bajada, brinco. Y cuando busca tu ahínco, frailejón para olvidar, la angustia se te reparte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tu hija está en un cerrallo, tus hijos se te murieron. Los otros dos se te fueron detrás de un hombre a caballo. La loca Luz Caraballo, dice el decreto del juez, porque la encontró una vez sin hijos y sin corderos, contanditos los luceros, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y todavía se dice que cuando alguien camina por la cordillera y siente que alguien malintencionado o algún enemigo o algún espanto lo ronda, se encomiendan al ánima de Luz Caraballo para que señale a ese enemigo un camino diferente al que se lleva. ¿Qué marav hito? Maravilla, qué historia, por favor, no le mandes, qué maravilla, qué maravilla, la historia. Vale, mi preocupación sobre esta historia es que me comentaron y yo me dejo llevar, ya he estado practicando, que engolo que no que no logro decirlo con la naturalidad, que se cuenta un cuento ustedes saben a lo que me refiero, que hay gente que parece que es algo cuando cuentas y te sales de la narración y entras a la literatura no, por favor pero está perfectamente tratando de decirlo con naturalidad pero que buscan está perfectamente contado por favor, señora no, yo era no para que me digan lo que yo quiero oír no, no, yo te digo lo que a mí me parece no lo que vos querés oír me parece que es un relato muy bien contado el relato es bonito y es una historia en definitiva y la has contado como una historia y muy de Venezuela muy de Venezuela ¿tiene título lo que contaste? es Palabreo la loca Luz Caraballo no, eso espera, espera hablame un poquito eso sí, más pausado ¿cómo dijiste? Palabreo ah, Palabreo el Palabreo el Palabreo de la loca Luz Caraballo de la loca Luz Caraballo la parte lo primero es parte de la leyenda la leyenda popular tiene más detalles pero tampoco es cuestión de porque cada leyenda tiene varias versiones pero es la leyenda popular pero el poema el poema es de Andrés Eloy Blanco de Andrés Eloy Blanco Eloy Blanco bueno muchísimas gracias Solimar quiero decirte que a través de una una de las permanente asistentes a este programa que es Elisa Greenfield me puso en contacto con Manuel Roberto Puesto el poeta del pueblo de Nicaragua y permanentemente manda también historias y en este caso hace 10 minutos me mandó un documental de Nicaragua del comando 4K que todavía no lo vi así que estamos en contacto con nuestros hermanos este con nuestros hermanos venezolanos permanentemente pensá que es un documental de Nicaragua pero lo manda el poeta del pueblo de Nicaragua gracias Solimar y muchas gracias gracias a ustedes gracias y quedate quedate todo el tiempo que quieras por favor bueno que lindo momento que buen momento gracias bueno lo prometido vamos con Marta Marta Souto hola Marta como te va buenas noches hola Daniel como estás bien hola a todos que nos los saluden les quería comentar un proyecto que tengo entre manos que ya lo empecé yo escribí una novela de amor corta hace un tiempito en vez de imprimirla en una editorial tuve la idea de convertirla en un audio novela o audio cuento largo ¿no? y quise compartirla con ustedes mis hijas cuando yo se los comenté me dijeron que mejor que les cuentes a ellos y les vaya leyendo los capítulos no son largos no se asusten y quiero decirles que estoy abierta a todas las críticas porque qué mejor que ustedes que me conocen que me acompañan nos nutrimos de lo mismo van a poder hacer así que bienvenido todo lo que me digan que les parece esta novela que se llama de la noche les voy a leer el primer capítulo bien mientras esperaba en el aeropuerto de Barajas el avión que me llevaría de regreso a Buenos Aires en aquel congreso de cirugía internacional realizado en Madrid figuras destacadas del ambiente me alentaron a seguir adelante con mis investigaciones ni yo terminaba de creerlo estaba distraída mis pensamientos aunque atenta a no perder nada eso de perder las cosas no me había me había vuelto costumbre escuché una voz joven y baronil a mis espaldas don señora ¿es suyo? eso tenía mi pasaporte en su mano ay muchas gracias muchísimas gracias soy siempre la misma despistada la cola no duró mucho más embarcamos sin inconvenientes me acomodé en el asiento del pasillo que solía ser siempre me sorprendí ver el mismo rostro joven con el que había hablado hacía un rato estaba junto a la ventanilla amable me ofreció su lugar muchísimas gracias en los viajes largos siempre elijo este lugar me gusta levantarme cada tanto y caminar no puedo estar quieta además se me acalambran las pernas pensé que esa aclaración había estado de más delataba a mi edad si bien a los 46 años me sentía joven ya era una mujer grande él muy resuelto se presentó Felipe Romano todos me llaman Filippo porque soy italiano Ernestina Fernández Moreno sonriente le contesté ¿viaja por trabajo o por placer? me preguntó trabajo soy cardiocirujana vengo de un congreso sorprendido me dijo interesante cuánto coraje siempre entre la vida y la muerte me llevo en la sangre mi padre también es médico la conversación enseguida se tornó familiar hablamos como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo ambas pantallas encendidas ofrecían una infinidad de títulos para ver la princesa que quería vivir y culón la primera vez que la vi quedé fascinada pasaron tantos años ¿la viste? no no la vi ella es una princesa se escapa del palacio porque quiere vivir una vida diferente y lo conoce a Gregory que es periodista recorren toda Roma en motoneta se enamoran la reconoce sabe muy bien que ella es la princesa de no, no no me cuente más veámosla gran película luego de verla la comentamos conversamos nos reímos cenamos dormimos nunca un viaje me resultó tan divertido hasta me había olvidado del miedo sí, volar me daba miedo a los 46 años todavía volar me daba miedo era el atardecer y se desguizaban las luces de Buenos Aires quiero volverla a ver nuestros caminos se cruzaron y yo creo en la causalidad me dijo Filipe me quedé resonando su expresión volverla a ver que no me tuteaba aterrizó el avión extendió su mano y me dio un beso en la mejilla eso sí cuando nos encontremos nada de usted le dije sonriente ambos son reírnos cómplices bajé del avión busqué mi valija en la cinta correspondiente sin mirar atrás avancé hasta la puerta de salida los vi a ellos Mariana y Julián mis adorados mellizos Damián no estaba no era un padre ausente hacía casi un mes que había conocido a Filipe y todavía pensaba en él por alguna razón no me lo había podido sacar de la cabeza la causalidad de eso había hablado él nosotros sabíamos nuestros nombres y apellidos no habría que haberlos ayudado con algún dato más recién salía del quirófano cuando lo vi sentado en un banco del pasillo de la guardia la sorpresa fue enorme Ernestina sabía que íbamos a encontrarnos me dijo sin darme cuenta me acomodé el pelo pensé en cómo me vería venía de una operación complicada ¿qué estás haciendo por acá? lo primero que atiné a decir voy a acompañar a un gran amigo por suerte con buen pronóstico tenés cara de cansada me dijo lamento que me encontrara así tan improviso tan desarreglada ¿te invito un café? me invitó y ahora le contesté ¿por qué no? fuimos al barcito del hospital mi colega y yo siempre nos quejábamos de que lo hacían quemado ese día el café estaba exquisito mi profesión me convirtió en una gran observadora del ser humano lo filipo no era un seductor no lo actuaba era naturalmente seductor una persona con quien me gustaba jugar me gustaba estar y compartir una conversación ya sé dónde encontrarte nos vemos pronto me dijo fui varias veces a buscarme las chicas de mesa de entrada me dijeron que un joven andaba preguntando conmí yo sabía que era él me había dicho que lo presentía la próxima vez me iba a invitar a cenar quería que conversáramos tranquilos un buen rato sin estar pendiente del reloj yo pedía a las chicas que si volvían le entregasen mi tarjeta se sonrieron mi consultorio estaba ubicado en la avenida Alvear un edificio muy antiguo y acogedor yo atendía en un cuarto junto a papá que había instalado para mí madre detrás del escritorio era la secretaria la mejor nunca faltaba café humeante ni un jarrocito de flores en nuestras mesas continuará bien 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 sí claro continuará por supuesto que sí habrá de continuar este bueno contame decime de nuevo el título de la novela así ya lo vamos a después de la noche después de la noche ¿cuándo lo escribiste? ¿o cuándo lo terminaste? mirá ¿cuándo lo empezaste? bueno lo empecé y lo dejé hace como 5 años porque lo terminé hace 2 años y ya te digo estaba ahí esperando primero pensé en imprimirla como mis otros en una editorial hoy está tan de moda esto del audiolibro del audiocuento pensé que sería una buena idea hacerlo así ¿no? hay una plataforma de audiolibros donde me dijeron que es muy buena la divulgación porque pasa que a veces uno en una editorial gasta un montón de plata y está el libro queda ahí en un estante en cambio acá parece que hay muchas posibilidades de que lo escuche mucha gente está bien muy bueno yo no te voy a hacer ninguna crítica porque no soy quien por supuesto pero sí déjame decirte algo este espacio está abierto y cuando está abierto hay tiempo lo contaste a los santos piques leelo tranquila mujer despacio tomate tu tiempo porque yo sé lo que pasa uy me quiero apurar porque viste así después cuenta el otro compañero la otra compañera tomate tu tiempo y leelo con más tranquilidad porque es muy rico todo lo que dijiste muchas escenas pero vos sabés que el escritor siempre hace pausas y acá las podés hacer perfectamente Marta te repito no es una crítica al contrario es decir para que se entienda mejor inclusive para que se entienda mejor pausalo pero contalo con tranquilidad no digo que levante ese pie del acelerador pero tampoco te apure está me encantó Marta muchas gracias te agradezco muchísimo tu opinión y lo voy a tener en cuenta si 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 muchísimas muchísimas gracias levanta la vista miranos franelianos un poquito como se dice comúnmente si pero como decimos dale 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 que te dale no no te apures tranquilo claro yo pensé que era largo que es corto que es largo entonces uno ya ya te empezás a predisponer vos sola viste cuando acá tenés todo el tiempo del mundo bueno muchas gracias gracias Marta un beso bueno que lindo y esto continuará señores continuará por supuesto capítulo uno entonces después de la noche obviamente de Marta Souto bueno vamos a seguir ahora con Magdalena que está ahí esperando también que alguien la llame y la voy a llamar yo hola Magdalena que tal como están bien acá disfrutando de la novela de Marta Souto y yo les pido a todo el mundo lean con tranquilidad no se apuren tranquilidad Magdalena que no se preocupe Marta porque yo voy a leer algo muy cortito bien bárbaro así compensamos para compensar gracias adelante reverenda mala mujer no tenés vergüenza comportarte de esa manera persiguiendo a mis amigos a mis compañeros de trabajo sobre todo las que tienen muy buena posición te doy un ultimátum o dejas la casa y a nuestros hijos o si no te matan el hombre no pudo ni terminar de pronunciar la O cuando sintió sobre su pecho dos manos que lo levantaban desde su camisa luego sin comprender un puño cerrado que con fuerza llegó a su pómulo derecho se desmayó y cayó sobre la silla la cual se rompió y el atacado quedó en el suelo desparramado debajo de la mesa en ese mismo momento la pareja del hombre sorprendida comenzó a gritar la policía no se hizo esperar y atrás de ella la ambulancia el atacado recuperado solo decía mientras lo colocaban en la camisa de la ambulancia detengan a ese loco la mujer que compartía la mesa con el agredido no podía dejar de llorar y recogiendo las pertenencias de los dos lo acompañó al hospital y el justiciero esposado fue subido al auto policial y llevado a la comisaría donde luego de dar sus datos personales que le pidieron pudo explicar muy bien por qué había atacado a ese hombre que él desconocía es un femicida estaba amenazando a su mujer le dijo claramente que la iba a matar si no dejaba los hijos y la casa pero usted ¿de dónde lo conoce? no lo conozco lo oí como la atemorizaba detrás de mí en la pizzería a las pocas horas la pareja de quien había quedado internado se presentó a la comisaría y fue muy clara el señor Osvaldo Campos hace poco que lo conozco me invitó a comer pizza después que salimos del teatro cuando ese loco lo atacó Osvaldo estaba teatralizando parte de la novela que está escribiendo muy bueno muy bueno muy bueno Magdalena qué lindo bueno me alegro que les guste qué buen qué buen cuento qué lindo contanos contanos qué nos leíste Prohibido escuchar a los vecinos mirá prohibido escuchar a los vecinos está bueno hasta el título está bueno prohibido escuchar a los vecinos y es de Magdalena Croce ok gracias Magdalena muchas gracias por nada un beso a todos qué lindo qué lindo qué lindo que la estamos pasando me gusta me gusta me gusta me gusta bueno seguimos a ver cómo anda Cristina que andaba con su alergia vamos a preguntarle a ver cómo se siente cómo anda Cristina Cristina Merino más o menos más o menos cada rato todo eso qué sé yo el martes empiezo con las vacunas vamos a ver cómo me va bueno resulta ser de que Pedrito era el nieto de Bernardo y Bernardo y Juana sus abuelos se habían ido a vivir a Luján de Cuyo Mendoza ellos vivían en Mendoza centro y se fueron al campo claro Pedrito ese fin de año después que terminaron las clases se fue de vacaciones a la casa de sus abuelos y Bernardo sabiendo que él quería recorrer algo cerca y bueno a 30 kilómetros tenía las termas de Cacheuta así que salieron muy temprano mirando el paisaje él se quedó se quedó muy feliz porque la primera vez que iba a hacer turismo de aventura así que salieron con todo preparado la abuela les preparó unos sándwich para llegar al mediodía pero a la noche el abuelo prepararía asado pollo asado en la parrilla porque él sabía así que fue recogiendo leños y cuando llegaron cerca de las termas armaron la carpa todo estaba preparado el abuelo ya con su fuego empezaron a colocar el pollo se sentaron comieron mirando las termas que todavía no la habían probado iban a ir al centro termal al día siguiente bueno terminaron de cenar el abuelo empezó a contarle unas cosas algunas anécdotas de la zona en los lugares más cercanos él estaba encantado con lo que el abuelo le contaba cuando empezó a ver figuras como fantasmas que estaban alrededor y empezó a escuchar ruido en realidad había empezado a soplar el viento sur fuerte y había empezado a refrescar así que se sentaron cerca del fuego y el abuelo lo calmó le dijo no no quedate tranquila son las hierbas de acá de la zona que se mueven con el viento y el olor que vos sentís escuchás y el ruido que escuchás es el agua y el aroma son las flores que mañana vos vas a ver bien temprano abiertas son preciosas y todo todo el lugar está florecido porque estábamos en primavera bueno él se quedó tranquilo se fueron a acostar y dos horas después empezaron a sentir truenos truenos fuertes la carpa se llenaba de luces con los rayos y después los truenos así que el abuelo salió afuera oteó el cielo y vio que se venía tormenta ay dice esperemos que no llueva porque la carpa está mal ubicada y se puede llenar de agua o crecerá 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 crecer los costados de las termas y bueno no sé dijo el abuelo ¿querés que nos refugiemos desarmemos la carpa y nos refugiemos en el coche? no, no, no le dijo yo voy a hacer algo como me enseñó mi papá y le pidió que fuera a buscar una linterna para que lo iluminara que estaba en el coche debajo del asiento del conductor allá fue Pedrito corriendo y cuando llegó vio que el abuelo había sacado de un bolso que traía dos dos bolsas de sal sal gruesa y empezó a hacer más o menos del largo de su pie una línea larga con una de las bolsas y cuando terminó de hacerla él le preguntó ¿qué estás haciendo abuelo en el suelo con esa sal que él iba iluminando pero el abuelo no le contestó solo se oyó otra vez otro trueno fuerte tomó la otra bolsa e hizo una cruz una cruz de sal mirando hacia el centro de la tormenta y luego tomó un cuchillo y lo clavó en el centro dijo esto es el rito que me enseñó mi papá y ahora recemos recemos como hacía mi abuelo o mi mamá santa bárbara santa bárbara que en el cielo estás escrita con papel y agua bendita cristo clavo corona y cruz lo hicieron dos o tres veces el chico pensó mi abuelo está loco no no le dijo no 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 sé lo que pensarás vos porque veo que te sonreís que estoy loco pensarás por supuesto que no vas a ver que no va a llover ni tampoco granizar se sentaron un ratito más ahí y vieron con asombro que los truenos se desplazaban junto con sus nubes a otro lugar de la zona y no llovió así que se fueron a dormir tranquilos el rito bien muy bien muy bien es de mi autoría que bueno el rito el rito muy bueno y lo escribí esta semana por indicación de marita bien bien perfecto muy bien como se nota la mano la mano de marita González en ustedes cuando hacen estos trabajos es maravilloso sabes que pasa empezamos con los hutos de la sal y todos escribimos cosas diferentes inclusive hasta una se atrevió a hacer una leyenda de la sal en la época en la época de la edad media cuando se pagaba con sal claro exactamente muy bueno muy bueno que lindo trabajo que lindo trabajo bueno gracias Cristina y por supuesto un abrazo gigante a Marita lógicamente una gran nacedora que bueno que bueno bueno vamos a continuar que lindo que barba a ver Olga como andamos Olga Olga como estás Olga hola buenas noches hola buenas noches yo vengo de estar todo el día en el médico y y un montón de cosas pero me encontró bien que me estoy recuperando bien bueno bueno estoy un poco cansada tenía otra cosa para para hacer pero voy a leer algo claro después haga lo que tenga que hacer pero primero estamos nosotros así que dale no es lo que yo tenía pensado hacer hoy pero bueno es algo que tenía ahí algún día lo voy a estudiar y lo voy a leer mira Olga a veces es mucho mejor la presencia que lo que vayas a leer o a contar y esto va para cualquiera de nosotros el tema es que nos juntamos estamos nos miramos nos reímos un poco a veces lloramos y bueno nos contamos las cosas que más que lees que más que así que dale justamente tiene algo que ver con el llanto lo que le hubiéramos preparado lo que le voy a decir había una vez un huerto lleno de hortalizas y árboles frutales daba gusto sentarse a la sombra de los árboles pero un buen día empezaron a nacer unas cebollas especiales cada una tenía un color diferente rojo amarillo naranja morado los colores eran deslumbrantes como el color de la mirada o de un bonito recuerdo después de varias investigaciones resultó que cada cebolla tenía dentro en el mismísimo corazón una piedra preciosa estas tenían un topacio la otra un rubí la otra una esmeralda pero por alguna incomprensible razón se empezó a decir que aquello era peligroso inadecuado inadecuado y hasta vergonzoso total que las bellísimas cebollas tuvieron que empezar a esconder su piedra preciosa con capas cada vez más oscuras y feas para disimular lo que eran por dentro hasta convertirse en cebollas volgares incluso otras optaron para esconderse entre la tierra nuevamente pasó por allí un sabio que le gustaba sentarse a la sombra del huerto y que entendía el lenguaje de las cebollas y empezó a hablar con cada una de ellas y le preguntó sabio ¿por qué no te muestras cómo eres por dentro? Unas contestaron porque me obligaron a ser así otras no sé pero me enseñaron a parecerme a los demás otras porque me duele el rechazo todas coincidieron en que las capas que se le fueron poniendo otras normales incluso ellas mismas lo hacían para evitar que las etiquetaran como algo raro el sabio se echó a llorar pensando en la atrocidad que se estaba cometiendo con tan valiosas cebollas y cuando la gente lo vio llorando pensó que llorar ante las cebollas era de sabios por eso desde ese día todo el mundo llora cuando una cebolla nos abre el corazón muy buena Olga preciosa que no leíste Olga se llama cuento de la cebolla pero no no tiene autor mirá vos es algo recopilado por alguien porque después pone desconozco el autor bien yo seguramente lo habré tomado de Facebook de algún lugar así que leo y que me gusta algo y lo imprimo y voy guardando cuento de la cebolla muy lindo y es para contarlo además de leerlo a mí me gustó me hubiese gustado narrarlo pero bueno tendrás un momento a mí me gustó por eso lo leí gracias Olga y me alegra de que el médico te haya encontrado bien mejor gracias y que este espacio pueda también sanarnos y mejorarnos a todos hacernos un poquito más buenos lástima uno pero que nos haga un poquito más más mejores diría Minguito bueno vamos a continuar les parece oh está mi amiga Mónica Vita no te vi Mónica hola cómo te va cómo estás Mica habilitate el micrófono cómo estás no no estás con el micrófono apagado a ver ahí ahí está hola buenas tardes entré justo siete y media mi horario así que bueno que la pude escuchar a Marta Souto estoy mucho mejor bastante bien sí se te nota se te nota estoy contenta sí sin dolores sin esos dolores fuertes es fuerte Mónica es fácil tenés ganas de contar ahora o después Mica como quieran no como quieras vos bueno cuento ahora yo quería decir que traje dos cuentos micro cuentos vamos dale me dan permiso para que cuente dos cortos usted sola se da el permiso señora bueno usted sola se lo dio ya está adelante qué haces tanto tiempo que no venís a la oficina es verdad le dije lo que pasa es que yo no sé si vos sabés le dije a mi amigo Oscar que yo soy un entusiasta de los extraterrestres y entonces leí por ahí que en Canopa había un montón de avistajes de objetos voladores naves espaciales y la verdad que me entusiasmó mucho entonces fui a casa y se lo comenté a mi vecina con ella siempre estamos estudiando porque a los dos nos gusta lo mismo vemos videos recolectamos artículos y nos recontraentusiasmamos y yo por primera vez le dije que tenía ganas de ir a ese lugar que si me quería acompañar como me dijo que sí empezamos a preparar todo como para un pequeño campamento eso sí las cosas comunes carpas alguna frazada donde llevar comida cantimploras pero la verdad lo que no sabíamos era cuánto tiempo íbamos a estar y la verdad que estuvimos mucho más de lo pensado ni siquiera habíamos soñado estuvimos todo el verano dos meses y medio contemplando el cielo así que nos fue muy muy bien si eso es Oscar me preguntó y los alienígenas le contesté yo no sé no los vimos pero nosotros vinimos llenos de estrellas ay qué lindo muy lindo Mica qué lindo hermoso 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 qué nos contaste Mónica en una oportunidad lo conté pero hace más de un año y pico acá mismo y estos cuentos que me gustan tanto digo merecen ser vueltos y vueltos a contar totalmente de acuerdo este se llama alienígenas y es de Garzón Céspedes sí alienígenas de Garzón Céspedes bueno estamos preparados para escucharte el segundo el otro la verdad que son mágicas las caricias de manos que tienen ocho dedos por lo menos eso lo afirman los que en vez de buscar a una mujer para acariciar se meten solos y desnudos en la casa de las arañas muy bueno muy bueno bien bien muy bueno contanos contanos que nos contaste Mica caricias maravillosas de Ana María Yua de Ana María Yua sí señor caricias maravillosas de Ana María Yua bueno bueno gracias Mica por tu participación y me alegro de verte bien con toda la pila con toda la energía con toda la energía gracias muchas gracias bueno vamos a seguir con Dionisia te parece Mónica vamos con Dionisia sí sí claro que sí hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo le va? bien bien bueno bueno qué suerte si ahora si ahora estábamos extrañándose lo dije el lunes ¿vio? pero bueno por suerte otra vez con nosotros estoy de vuelta estoy de vuelta ¿vio? es que no es que no 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 puedo olvidarme no puedo olvidarme de ustedes aunque quisiera no podría no ni lo intente siquiera te escuchamos Lina cuando quieras tú para mí para ti bien mío murmuraban los dos es el amor la esencia de la vida no hay vida sin amor que tiempo aquel de alegres armonías que albos rayos de sol que tibias noches de susurros del alma qué aroma qué perfume qué belleza en cuanto Dios creó y como entre sonrisas murmuraban no hay vida sin amor después cual lampo fugitivo y leve como sopro veloz pasó el amor la esencia de la vida más aún vivís los dos tú de otro y de otra yo dijiste oh mundo engañador ya no hubo noches de serena calma brilló enturbiado el sol y aún vieja encina resististe aún late mujer tu corazón no es tiempo ya de delirar no torna lo que por siempre huyó no sueñes ay pues que llegó el invierno frío y desolador huella la nieve valerosa y cante enérgica tu voz amor llama inmortal rey de la tierra ya para siempre adiós excelente que bueno gracias que bueno Dionisia muy linda preciosa gracias el poema se llama gracias tú para mí yo para ti bien mío y es de Rosalía de Castro para mí yo para ti bien mío bien mío de Rosalía Castro de Castro de Castro que decís Margarita no Margarita dijo que salía y volvía a entrar pero me tiene desconcertado está hablando por eso por eso no sé ahí está silenciamos porque por ahí está hablando con alguien y lo estamos escuchando bueno qué lindo muy lindo que dice Silvia de nuevo estoy de vuelta después de tanta ausencia igual que la calandria como dice la samba Tomás y qué samba y qué samba por favor qué samba un día vamos a hacer un programa con las forcloristas vamos a hablar un poquito de forclor porque acá hay bastante bastante mira cómo baila mi cara bueno vamos a seguir el compás de esta hermosa noche Elisa Grinfeld hola Elisa buenas noches habilitate el micrófono hola buenas noches ¿qué tal? ¿cómo están? no disculpame que te mencioné de entrada pero quería contar este contacto que me hiciste con este poeta del pueblo el de Venezuela que manda permanentemente cosas preciosas y me pareció oportuno comentárselo a Uri Mare que también es venezolano por eso te mencioné muchas gracias bueno no al contrario espero que puedas seguir conectado con él sí 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 seguimos estamos en conexión yo les cuento que estoy un poco así media de caída estamos cerca del aniversario del fallecimiento de mi mamá y como justamente en el norte se festeja el día de la madre escribe algo recordándola su título yo creo que yo ya lo escribí el año pasado pero lo vuelvo a repetir porque me recuerda mucho mucho esa época de hace tantos años la mujer especial es el título pasaron los años alegrías y tristezas vida y muerte una mujer valiente inteligente y generosa me enseñó la importancia de la vida su fe sus límites conversaciones y silencios compartidos mostrar el valor de la amistad el amor a la familia la empatía me enseñó la puerta del camino para independizarme estuvo siempre cuando les necesité su generosidad y su espíritu de lucha me marcaron desearía desearía bajar la luna y las estrellas escuchar su voz ver su sonrisa compartir mis poesías poder con la palabra decirle algo que no lo pude decir en su momento y con mucho amor infinito yo te quiero mucho mamá muchas gracias gracias Elisa muchísimas muchísimas gracias hermoso Elisa y seguí contándonos todas las veces que se te dé la gana acá tenés un espacio para contarlo muchas gracias muchas gracias precioso precioso que lindo bueno ahí dejamos seguimos con algo más vamos seguimos con otra cosa muy bien muy bien tenés razón tenés razón hay que continuar pero qué bueno qué bueno muy bueno gracias Elisa bueno me voy con Alicia a ver Alicia Lorenzo si anda por ahí ahí está porque entró y salió entró y salió pero ahora está ahora está sí sí hola Daniel sí porque se me cortaba no terminaba de escuchar bien a las compañeras bien bueno espero que ahora se ahora se escucha perfecto así que dale dale para adelante vamos hoy tuve ganas de leer la letra de de un poema canción que hizo Idea Vilarino y que lo cantó lo grabó Cita Rosa es un poema muy breve y espera un poquitito se cortó se cortó justo cuando empezaste a hablar empezá de nuevo hoy tenés ganas de leer dijiste dale porque se cortó justo de la voz la letra de una canción de Idea Vilarino que después fue interpretada por Cita Rosa bien se llama La canción y el poema de 1972 y que la letra refleja ese amor creo yo inspirado en ese amor tormentoso que vivieron ella y Juan Carlos Sonetti bueno hoy hoy que el tiempo ya pasó hoy que ya pasó la vida hoy que me río si pienso hoy que olvidé aquellos días no sé por qué me despierto algunas noches vacías oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería quisiera morir quisiera de amor para que supieras algunas noches de paz si es que las hay todavía paseando como sin mí por entre calles vacías entre las sombras echantes y un triste olor de grisinas escucho una voz que canta y que tal vez es la mía quisiera morir ahora de amor para que supieras cómo y cuánto te quería quisiera quisiera morir quisiera de amor para que supieras muy bueno muy bueno Alicia muy bueno gracias muy bueno y muy bien leído aparte muy bien leído la canción y el poema de la señora Idea Vilariño 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 y es Idea el nombre Idea Idea es el nombre quisiera quisiera porque cuando leí en Wikipedia algo de ella y me llamó la atención porque también eso marca el espíritu de una época tuvo hermanos y los hermanos se llamaban Numen poema azul y alma digamos el padre era poeta aunque no publicó en vida bueno toda una época y aparte esta pasión con Onetti que realmente es como para leerla y leerla y entender como en épocas como decís vos se pueden vivir determinadas situaciones que hoy parecerían imposibles que va bueno gracias Alicia gracias disculpa que te interrumpí pero justo la primera línea que estabas hablando se cortó bueno no te agradezco te agradezco no así nos cuidamos entre todos porque si no queda como quede después no se entiende nada porque después queda grabado de eso bueno gracias muchas gracias vamos a ir con Susi que justo se puso los anteojos justo se calzó los anteojos que buchón que es este por favor con algunos algunos problemitas en la vista entonces a veces tengo que usar anteojos bien muy bien todavía me dura la magia de la feria bueno me compré un libro ahí y voy a contar un cuento del libro que me a ver mostralo 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 sí clásicos un libro de clásicos de humor juveniles de humor juveniles bien porque como tengo chicos de sexto grado así ya tengo que empezar a contarles bueno fue mágico encontrar a Margarita en la feria así que abrazarla y a tanta gente querida me decían que que se veía a través de las fotos la alegría nuestra que vivimos así que fue un fin de semana cansador porque estábamos en la mañana pero fue mágico a mí lo que me impactó también fue ver dentro de la fotografía perdóname Susi la que hoy subió Ana Padovani chicos contando para los chicos la cantidad de pibes que había qué maravilla por favor fue hermoso la charla con María Teresa Andrueto los talleres los espectáculos la verdad que fue una cosa mágica así que encontrarnos con tantos narradores queridos de la provincia de Córdoba de Silvia Lizarraga de Catamarca de Catamarca ella es de Catamarca Loreley no 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 fue a mí yo estaba como no sé como pez en el agua en un mundo de hadas bueno y de uno de los cuentos que leí que yo lo había escuchado hace mucho tiempo este cuento y justo me lo encontré acá y dije bueno lo voy a contar el miércoles resulta que Sacha Esmirno traía un bulto un presente envuelto en papel para regalárselo a su médico el doctor Cocherloff él lo había salvado de una enfermedad muy grave y como eran muy pobres no podían pagarle con dinero y ese día se acercó al consultorio del doctor y le dijo doctor de parte de mi mamá y mía porque yo soy el único hijo y usted me ha salvado la vida queremos traerle este presente porque usted hizo algo increíble el doctor se disculpó diciéndole hice lo que hubiera hecho cualquier médico en mi lugar no tiene por qué traerme nada mire si no acepta esto la verdad que me voy a ofender mucho mi mamá también se va a ofender lo que le hemos traído es algo que heredamos de mi papá en ese momento Sacha deposita en el escritorio del médico un candelabro un candelabro pesado de bronce esto es una obra de arte usted mírelo el doctor empezó a mirar el candelabro el candelabro estaba sujeto en un pedestal por varias mujeres estaban desnudas sostenían el pedestal y las poses de esas mujeres no puedo describirlas bien porque tendría que ser más osada y y mi temperamento y esto de que soy docente la verdad que no me lo permite describirlas bien tampoco puedo describir sus expresiones pero si esas mujeres no hubieran estado sosteniendo el candelabro seguramente hubieran salido de ese lugar hacia la habitación y haber armado una bacanal que es mejor que es mejor no 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 pensar ni nada de eso cada uno se lo puede imaginar cuando vio el candelabro el doctor dijo mire la verdad que reconozco es una obra de arte pero acá vienen vienen niños pequeños es más mis hijos andan por todos lados y mis pacientes yo no puedo tener esto en la mesa pero usted tiene que dejarlo pensar lo que dice el vulgo obsérvelo bien observe esa expresividad justamente mire al lado del florero lo puede poner lástima que no tengo el otro para ponerlo del otro lado bueno tanto tanto insistió el joven que al final el médico se lo agradeció cuando quedó solo con el candelabro lo miró de un lado lo miró del otro y dijo realmente acá no puedo dejarlo a quien podría regalárselo y ya sé se le ocurrió al abogado a su médico a su abogado que le había le había salvado le había salvado de un pleito fue y le llevó le llevó a su abogado ese ese candelabro cuando llegó se lo entregó y le dijo mire le traigo este presente porque realmente realmente usted usted me salvó de un pleito y como no quiso cobrarme le traje este regalo el abogado lo puso en el escritorio cuando lo vio dijo le agradezco mucho pero acá viene mi mamá que es una señora mayor no puedo no puedo tenerlo la verdad que no pero como usted no ve que es una obra de arte déjelo déjelo al vulgo vaya más allá de lo terrenal tanto tanto insistió el médico que el abogado no tuvo más remedio que quedárselo cuando quedó solo con el candelabro lo miró de un lado lo miró de otro y dijo no la verdad que no esto no lo puedo guardar en un cajón como si fuera una fotografía a quien se lo podría regalar y se acordó que justo era el cumpleaños de su amigo un actor cómico y dijo si esto es de teatro estas cosas les gusta y ahí fue y se lo llevó a su amigo el actor cómico Sashin él estaba en su camarín cuando lo desenvolvió se sorprendió también empezaron a llegar otros actores y todos hicieron una ronda alrededor del candelabro cada uno decía algo uy no no puede ser si tomaran vida este candelabro o no cuando golpeaba el camarín a alguna mujer le decían que no que no podía entrar y así fue que se quedó con ese candelabro y lo miraba y lo miraba y estaba con su vestuarista y le dijo mire yo no puedo dejar no puedo dejar esto acá porque vienen las actrices y no me parece correcto dejar este candelabro acá su ayudante el vestuarista le dijo ¿por qué no lo vende? la señora Smirnova acá vende cosas antiguas la verdad que tiene razón y así fue que lo vendió pasaron unos días y el doctor el doctor Kutcherloff estaba observando un estudio sobre los ácidos biliares en su escritorio cuando de golpe irrumpe Sacha Smirnova doctor doctor no se imagina la alegría que tengo mi mamá está súper contenta pudimos conseguir el otro candelabro acá se lo traje no sabe no sabe la alegría de mi mamá porque yo soy su único hijo y usted me salvó la vida acá se lo dejo Sacha depositó el candelabro en el escritorio el doctor abrió la boca pero no pudo decir nada había perdido el uso de la palabra muy bueno muy lindo muy bueno Susi muy bueno es un cuentazo este es un cuentazo es hermoso es un cuento de Antón Chejov si y se llama una obra de arte una obra de arte ni más ni menos algunas algunas modificaciones no pero está muy bueno está muy bueno sobre todo el final que aparece el otro candelabro muy bueno Susi bueno gracias Susana muchas gracias no no por favor qué lindo qué lindo es un cuento hermoso bueno vamos a seguir con Margarita que volvió a entrar por suerte qué título qué título tenía qué título tenía una obra de arte una obra de arte de Antón Chejo gracias no me di cuenta una obra de arte bueno yo voy a leer un poema que me gusta mucho que todavía está por la época del año que está en vigente digamos se refiere a Otoño es así no es lo mismo el Otoño Mendoza hay que andar con el alma hecha un niño comprenderle adiós a las hojas y acostarse en su suelo amarillo tiene el canto que baja la sequía una historia de agua personajes que un día salieron a ponernos piel detonadas la brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar esta lluvia que empieza mis ojos más que el antojo de la soledad es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros el paisaje reclame por fuera el sotirio paisaje de adentro ser la tarde que vuelve a engordiones amor dice el abrazo en el cielo y tener un amigo acostado para hacer un silencio de amigo la tarde nos dice que al llevarse el sol que siempre recuerdo lo dice en un adiós para quien lo ha vivido en Mendoza o Toño o Toño son cosas que inventó el amor de Jorge Soja que hermoso que hermoso Margarita decime el título de nuevo como es el título Otoño en Mendoza ah Otoño en Mendoza bien el episodio música lo canta el Cede Sosa si señor pero el autor es Jorge Sosa que es primo de ella creo Jorge Sosa el músico no sé no no está bien con saber el autor es suficiente y lo canta la negra mirá Otoño en Mendoza Will muchas gracias Marga gracias por tu participación gracias vamos a seguir con alguien que seguro que recepcionó esto de una manera grata que es Silvia Leda le vamos a pedir que se habilite el micrófono justo después de Otoño en Mendoza y estaba escrito de antes parece que fuera a propósito Silvia hola buenas noches que pasó cuando escuchaste esto de Jorge Sosa y ya me lo me la acordé de la negra y me acordé de las veces que la escuché una y mil veces bien una canción preciosa yo no se la escuché cantar a nadie que no sea ella no sé si hay otros que la canta debe haber me imagino lo canta él Jorge Sosa es cantor claro él lo canta pero no sé si muchos más grupos lo conocías este el nombre Silvia 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 si si de la negra si cantando por la negra si si aparte es hermoso es muy lindo si gracias Marga bueno Silvia buenas noches como estas buenas noches la bruja buscó ese caldero milenario que había heredado de generación tras generación lo cuidaba mucho porque se lo había dejado su mamá también y se puso a preparar con un montón de ingredientes una pócima especial cuando la terminó la bebió con mucho entusiasmo hambre seré la mujer más bella y al cabo de unos segundos realmente se la veía espléndida sensual muy atrayente ahora ahora voy a conquistar al príncipe se dijo ella mientras se miraba en el espejo se preparó y se fue se fue al baile cuando llegó a palacio todos que la vieron llegar todos coincidían en que era la más linda de esta reunión el príncipe también la había visto llegar pero no le prestó atención porque al príncipe le causan mala impresión las bellas mujeres que llegan a palacio montadas en una escoba bien muy bien muy bueno que lindo muy lindo muy lindo buenísimo que nos contaste cuidar cada detalle de Martín Cristal cuidar cada detalle cada detalle de Martín Cristal que siempre nos salva Martín Cristal en todo momento con estos cuentos cortos pero preciosos y efectivos realmente cuidar cada detalle bueno gracias gracias muchas gracias gracias vamos a pasar a Carolina Caroline anda por ahí Caroline a ver yes I'm here oh que tal como va bien 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 quiero aclarar que la la canción Otoño Mendoza la música es de un del compositor Damián Sánchez porque es de Rosario es mendocino pero participó en el grupo los trovadores esto es un taller literario no hay nada que hacer mirá los aportes que hace todo el mundo qué lindo me encantó me encantó qué bien que lo hayas nombrado está muy bueno Carolina bueno yo les voy a leer un cuentito cortito de Andrés Neumann que dice así me gusta que no hagamos las cosas que no hacemos me gustan nuestros planes al despertar cuando el día se sube a la cama como un gato de luz y que no realizamos porque nos levantamos tarde por haberlo por haberlo imaginado tanto me gusta la cosquilla que insinúan en nuestros músculos los ejercicios que numeramos sin practicar los gimnasios a los que nunca vamos los hábitos saludables que invocamos como si deseándolos su resplandor nos alcanzase me gustan las guías de viaje que ojeas con esa atención que tanto tanto te admiro y cuyos monumentos calles y numerosos museos no llegamos a pisar fascinado frente a nuestro café con leche me gustan los restaurantes a los que no acudimos las luces de sus velas el sabor por venir de sus platos me gusta como queda nuestra casa cuando la describimos con reforma sus sorprendentes muebles su minimalismo sus colores atrevidos que nunca hacemos me gustan las lenguas que quisiéramos hablar y soñamos con aprender el año próximo mientras nos sonreímos bajo la ducha escucho de tus labios esos dulces idiomas hipotéticos sus palabras me llenan de razones me gustan todos los propósitos declarados o secretos que incumplimos juntos eso es lo que prefiero de compartir la vida la maravilla abierta en otra parte las cosas que no hacemos bien muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno tres de uno muy bien decimos el título Carolina y las cosas que no hacemos de Andrés Neumann que ahora vive en España pero que es argentino si es argentino si si y cuando se escribe el apellido es con U no es con W es Neumann no no Neumann con doble N al final con doble N al final pero con U Neumann bien perfecto las cosas que no hacemos muy lindo que buen autor joven aparte es un autor joven 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 bueno gracias Carolina muchas gracias anda por ahí Griselda si la vimos de entrada y ahí está firme esperando su momento y nosotros también queremos escucharla hola Griselda buenas noches como te va hola buenas noches le voy a contar algo cortito si se me escucha pero lo que usted diga señora el abrazo que me dio usted el sábado que yo le di el sábado no fue precisamente cortito y fue muy gracioso muy agradable y realmente siempre es un placer compartir contigo Griselda en este caso el sábado que te escuchamos contar inclusive así que estuviste fantástica estoy hablando en vivo ya que estuviste en nuestro programa ya te catapultó a la fama ya viste ya la gente te saluda de otra manera se nota se nota muchísimo disculpa que me agrande un poco pero si no me doy maní cae yo bien así que muy bueno gracias gracias por por tanto afecto Griselda gracias por tu afecto vimos en el árbol del cerezo un nido un nido redondito hermoso lleno de plumón en su interior porque habían nacido cuatro jilgueros le dije a papá los voy a poner en una jaula y los voy a domesticar papá ya no me dijo nada porque tantas veces y de distintas formas me dijo no a las aves hay que dejarlas volar no de estar encerradas en una jaula al día siguiente le dije a papá estuve pensando y voy a a poner el nidito adentro de la jaula pero lo voy a colgar en el árbol del cerezo papá no contestó nada otra vez y lo hice puse el nidito dentro de la jaula y lo colgué en el cerezo pero durante todo el día venía la mamá y el papá de los jilgueros con los piquitos llenos de orugas y les daban de comer a través de los barrotes de la jaula a papá le brotó una sonrisa al ver volar a esos papás jilgueros con su plumaje rojo y amarillo pasaron los días y ahí me di cuenta de que uy los jilgueritos los cuatro jilgueritos ya estaban más fuertes ya podrían volar volar entonces se me ocurrió otra idea dije bueno a la tarde le dije serio a papá bueno este ya están como preparados para volar los jilgueritos así que voy a a dejarlos adentro de la jaula pero los voy a traer a la ventana de casa a mi ventana pero esta noche los voy a dejar disfrutando en familia pero mañana a la mañana me traigo la jaula con los cuatro sí con los cuatro jilgueritos y yo los voy a cuidar como ningú al otro día me encontré con la jaula vacía ni más ni menos la jaula muy bueno muy muy bueno muy muy bueno la mejor manera de cuidarlos muy bueno muy bueno qué lindo bueno muy bueno muy dulce muy lindo hermoso sí muy dulce muy dulce qué nos contaste Grisela qué belleza el nido de jilgueros de jules renar el nido de jilgueros jules renar termina con d bien jules renar el nido de jilgueros muy lindo precioso gracias Grisela muchas gracias gracias a ustedes por escucharme ya no por favor ya vamos llegando al final pero quiero saludar que no la saludé hoy me olvidé se me escapó hola Beatriz cómo te va cómo estás Betty buenas noches me costó un triunfo entrar sí yo te vi un par de veces que entraste y saliste no 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 podía entrar no tenía sonido los veía pero no tenía sonido no podía ni con ni así ni con el teléfono largué todo cuando se fue el gineciólogo y dije qué suerte que hoy llegué y no pude miramos bueno pero después yo te vi dos veces y la segunda sí ya quedaste bueno no quedé la tercera a la cuarta me perdí los días la veía a Cristina la vi hasta que vi a Elisa pero no la escuché claro qué cosa al final de Elisa pude entrar bueno cómo estás cómo te sentís Betty estás bien y bueno media enojada hoy porque corrí con el gineciólogo y contenta de que llegaba y no podía mirá vos qué cosa sí a veces estas cosas esto no se pero bueno algo algo recibí de regalo por lo menos bueno bueno igual sabés que queda queda el video y después lo podés ver todo sí sí pero no es lo mismo para mí no claro no claro seguro que no es lo mismo por la hora por todo bueno bueno querés contarnos algo tenés ganas de contarnos algo no me quedé aplastada completamente bueno 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 vamos a disfrutar entonces de las últimas narradoras y quedate que gracias por todos estos minutos bueno está bien está bien gracias los tiene merecida señora los tenés merecido bueno vamos a continuar después del saludo de Betty me queda Roxana y Marcia a ver Roxana buenas noches ¿cómo estás Roxy? muy bien muy bien ah bueno yo te doy buenas noches y vos por lo menos saludá bueno qué suerte ¿cómo estamos? qué lindo bien muy lindo muy lindo ¿todo bien? ¿cómo está ese cómo está esa pataleta al hígado mejor hermosa hermosa estás amarilla todo el limón que te tomaste amarilla quedaste qué vamos a hacer acá estamos acá estamos bueno bueno con esta energía puentera que es lo mejor que nos puede pasar los miércoles sí señor sí señor bueno voy a ahora voy a trabajar un poquito eso vamos hacía solo tres meses que el muchacho se había recibido de médico y se fue muy feliz a ese pueblito perdido entre montañas donde necesitaban uno en la calle principal había conseguido una casa con dos habitaciones y en una de ellas había instalado una suerte de consultorio donde todos iban a atenderse alí estaba él estaba muy feliz porque estaba cumpliendo con esa tarea que había aprendido hasta que una mañana una mañana apareció un hombre vencido por el calor y el cansancio golpeó a su puerta está trancado el chiquito está trancado no puede salir el negrito hace tres días que quiere salir el joven médico lo escuchó dejó todo lo que estaba haciendo y tomó su maletín lo hizo subir al auto y ahí emprendió un viaje hasta ese lugar solitario como que todo parece cosa del jodido destino ahí estaba un ranchito solo en la polvarela mientras tanto mientras viajaban el médico se enteró que la feliza había estado intentando tres días para que saliera el negrito entonces apenas llegó entre doctor entre el joven médico entró a una sola habitación en la esquina de la pieza había una anciana que no paraba de rezar y tres caritas tres caritas sucias con los mocos colgando lo miraron eran tres chiquitos que estaban acompañando a la feliza al lado de su cama los otros tres hijos el médico vio que la mujer la mujer estaba de húlgitas pero a pesar de todo seguía jadeando y y sudando y tenía los ojos bien abiertos pero claro él era un joven médico recién recibido nunca nunca le había pasado algo así no tenía tanta experiencia no sabía qué hacer entonces corrió la cobija la cobija y vio 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 un brazo chiquitito asomándose entre las piernas abiertas de la mujer el médico vio que el hombre había estado tirando de ese bracito y estaba despellejado era una cosa inerte era un colgajo sucio y de sangre seca entonces el joven médico miró a todos la anciana seguía rezando los chiquitos lo miraron con esos ojos tan abiertos como los de la madre y el hombre buscaba que ese doctor le diera una solución el médico pensó que ya no había nada para hacer pero sin embargo vaya a saber por qué quien sabe el jodido destino hizo que el médico rozara con su dedo índice esa cosa inerte hasta llegar a la manito y súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida el médico entonces con esperanza rápido traigan agua hiervan agua se arremangó la camisa y comenzó su tarea bien muy bueno muy bueno Roxana muy bueno hermoso cuento muy bueno muchas gracias contanos es una adaptación que hice para este cuento titulado El parto escrito por Eduardo Galeano si señor por Eduardo Galeano muy bueno Roxana muy muy bueno gracias a la única que se lo escuché contar es a Graciela Cañolo es un cuento que hay que animarse la verdad que lo hiciste excelentemente bien Roxana excelente gracias muchas gracias 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 Roxy vamos a seguir con Marcia les vamos a pedir a ver acá hola hola ahí está hola hola ¿cómo te va Marcia? buenas noches hola ¿qué tal? bien disfrutando disfrutando de estas maravillas cuenteras que aparecen ahora que tomo un poco de aire para ponerme a un punto de Roxana muy bueno yo lo que les voy a contar hoy es el día la verdad de las casualidades porque también pasó en Luján de Cuyo en las termas de Cacheuta allí en Mendoza estaba Manuel de vacaciones también como Pedrito de Cristina Merino Manuel estaba caminando solo allí por bueno por ese lugar un poco montañoso a orillas del río habían pasado varias horas y él estaba caminando estaba anocheciendo de pronto escuchó una voz escuchó una voz pero no vio a la persona que estaba hablando y la voz comenzó yo te pido que levantes del suelo piedras las piedras que están allí por el camino te pido también que las pongas en tu mochila y te digo una cosa mañana te vas a sentir feliz y triste a la vez Manuel por supuesto no entendía nada por las dudas y para sacarse el tema de encima enseguida se agachó agarró algunas piedras que encontró por allí se las metió en la mochila y salió disparado ya era de noche se durmió y a la mañana siguiente miró su mochila y sacó de allí las piedras que ya no eran piedras eran piedras preciosas diamantes aspiros rubíes esmeraldas y Manuel se sintió feliz y triste a la vez feliz porque a partir de ahora iba a ser rico y triste porque no había agarrado más piedras muy bueno Marcia muy bueno muy lindo fue esto Marcia contá ¿cómo contaste Marcia? mira tiene un título que no sé si se condice mucho con el texto es parábola de la educación parábola de la educación y es de dos catalanes Jaume Soler y Merced Conangla que después te lo escribo por el chat el primer nombre que dijiste me parece que ya contaste algo de él si ya conté de Jaume Soler ahora el segundo no me acuerdo realmente Merced una mujer será Mercedes ah es una señora Merced Conangla Conangla si también si es el mismo libro claro muy bueno para tener en cuenta que lindo un poco como lo de Carolina viste que nos lamenta esto que lo hacemos bueno esto también en vez de estar feliz por lo que tenía se lamentaba por lo que quería bueno gracias que bueno que bueno bueno les cuento que gracias Marcia dos veces intentó comunicarse conectarse Vera Vera Cavaqueana ahora último momento las dos veces le di entrada pero se fue así que me contó a mí me mandó un mensaje Daniel diciendo de que el nieto no había vuelto le va a bajar el zoom y le va a instalar otro porque le anda mal claro con razón porque dos veces la vi la dos veces entró uniéndose y desaparece viste bueno el problema del zoom de ella ojalá que se lo puedan dejar en condiciones viste bueno gracias Cristina bueno así vamos llegando al final de esta contada tan especial porque realmente esto de que los cuentos nos abriguen que se yo es toda una historia yo voy a abrir la galería voy a abrir la galería a ver si se conecta ahí está todo el mundo conectado bueno yo cuando era más pibe iba a pasar unos días de vacaciones a los de mi primo Jorge mi primo Jorge era dueño era hijo mejor dicho del capataz del cementerio el cementerio estaba justo enfrente a la casa ruta en el medio cementerio del otro lado y ahí estábamos siempre escuchando las historias que nos contaba el tío la tía decía que no asustara a los pibes que no nos asustara en fin cosas que después uno ya de grande empezó a darse cuenta que no podían ser que no podían existir pero me acuerdo que un verano ocurrió algo el tío decía que había escuchado que le había aparecido voces voces como desgarradoras como gritos y pensó que algún perro podría haber quedado ahí este metido en alguna una trampa como si hubiera quedado dentro de una trampa en el mismo cementerio y todo lo demás pero a medida que se iba acercando a un mausoleo escuchó la voz de una mujer que gritaba desde alento ni preguntó quién era lo primero que hizo fue un hacha y entró a romper la puerta y efectivamente había una señora no es que había resucitado había muerto y estaba ahí entonces se resucitó no resucitó el tío la verdad que lo pensó muchísimo mi tía se hacía cruces ánima bendita y esto es cosa del diablo y qué sé yo la cuestión que la mujer la acompañaron hasta la casa de mis tíos por supuesto le dejaron que se bañara la mujer estaba perfectamente bien estaba bárbara entonces bueno como sabían que los vecinos eran los vecinos del pueblo que la habían enterrado no hacía mucho la llevaron a la casa de sus hijos cuando las nueras la hubieran a la mujer no lo podían creer una alegría hicieron una fiesta festejaron la mujer había vuelto a la vida qué había pasado bueno el típico ataque de epilepsia y la mujer había vuelto a la vida realmente pasados unos días más mi tío volvió a escuchar ruidos ruidos fuertes era la tumba de un colectivero que por robarle la billetera lo habían matado hacía poco lo habían asaltado en el colectivo y había vuelto a la vida entonces lo sacó de la tumba y ya ayudamos nosotros y el hombre volvió a su casa y otra vez una fiesta en el pueblo y ya en el pueblo se empezó a correr la voz de que empezaba a resucitar que los muertos entraban a resucitar ya al otro día la gente empezó a acudir al cementerio en cantidades importantes curas con rabinos y todas las religiones mezcladas y muchos que iban a corroborar si sus parientes realmente seguían muertos muchos ya habían cobrado herencias no era cuestión después de tener que entrar a devolver dinero sin viendas y bienes y todas esas cosas es más más de uno quería asegurarse de que estuviera muerto y volver a matar las dudas al que había dejado todo ese dinero en las en las bóvedas se empezó a instalar un sistema de internet y de dentro la posibilidad de cargar el celular y a cada cajón le pusieron un celular al lado no vaya a ser cosa que alguien se quedara sin energía sin batería y se pudiera comunicar al exterior para que lo vinieran a sacar dos días después el llamado de una joven que tenía loca a todos los jóvenes del pueblo que la habían matado en un accidente de autos apareció por suerte la batería del celular funcionó perfectamente es más mi tío había inventado ya un sistema de dejar la llave pero del lado de adentro cosa que ya la gente pudiera abrir y ya pudiera salir sin ningún tipo de inconveniente sino tener que seguir a andar rompiendo mármoles con todo el costo que eso significaba y dos días antes de todas de estas apariciones fue el último que apareció un chico joven que también por robarle la bicicleta lo habían matado la madre fue a reclamar el cuerpo dijo yo quiero ver a mi hijo pero su hijo está muerto señora va a su vez que resucita porque si resucita fulano y resucita me engano porque no va a resucitar mi hijo se armaban unos despelotes unas discusiones de aquello a ver quién resucitaba más o quién resucitaba menos la cuestión que el chico resucitó se hizo otra fiesta terrible pasado el tiempo la primera que había resucitado se mudó se fue a vivir a otro barrio porque estaba cansada de que la gente la mirara por la calle y se hiciera la señal de la cruz y se arrodillara ante ella y le pidiera milagros el colectivero empezó a decir que no que el que había resucitado era el hermano que él no tenía ningún inconveniente que nunca le había pasado nada la joven del pueblo se fue a otro pueblo y de ahí a Europa directamente ya no quiso saber más nada y el chico bueno el chico hizo todo lo que pudo ya después no resucitó más nadie se nos acabó la fiesta se nos acabaron las vacaciones poco tiempo después mientras estaba en la facultad me enteré que mi tío había fallecido todos los años voy a visitar a mi tía y a mi primo y nos ponemos ante la tumba de mi tío esperando que que ocurra el milagro pero el milagro no volvió a ocurrir entonces decidimos ya con mi tía y con mi primo que a partir del año que viene cuando sea la fecha no vamos a esperar más que resucite porque como decía mi tía estas son cosas del diablo muchas gracias muy bueno el cuento se llama Los resucitados y cuando encuentre el autor le juro que se lo voy muy bueno bueno muchas gracias muchas gracias bueno este hemos pasado una tarde noche magnífica gracias a todos por este haber participado realmente es un placer es un gusto siempre escucharlos a Marta que su nueva novela quiere contar capítulo por capítulo por supuesto a Urimare que está en España y ahí se quedó y sigue ahí estando este gracias Magdalena nos encantó tu cuento Merino bárbara como siempre con Enrito Olga Yagi que nos trajo un cuento precioso La Cebolla muy lindo y acá hoy se mandó dos micro relatos uno más lindo que el otro el segundo fue maravilloso de Ana María el primero también pero me gustó mucho el segundo bueno Dionisia que voy a decir de Dionisia que sigue siendo nuestra reina de la dulzura y de la primavera todavía hasta septiembre tiene tiempo de revalidar título dije muy bien lo que los cuentos los datos que narran las poesías Margarita me disculpas me perdoné Margarita te podés callar un minuto por favor gracias Margarita Elisa Grinfeld gracias por la mujer la mujer especial muy lindo muy lindo homenaje a su madre me encantó mucho Alicia Lorenzo que nos trajo a Idea Vinariño bueno Susi te pasaste porque Jehov es un cuento largo es complicado y sin embargo hiciste una síntesis muy buena Margarita ahora si podés hablar Otoño y Mendoza gracias Margarita muchas gracias muchas gracias bueno Silvia Leda gracias por este cuidar cada detalle de Martín Cristal que fue muy lindo Griselda ya firma contrato en cualquier momento Griselda firma contrato y si busca representante acá estoy presente bueno Roxana maravilloso tu parto maravilloso no tu parto tu cuento el parto quiero decir sí para no porque esto queda grabado Marcia deliciosa como siempre siempre es un placer escucharte siempre es un placer escucharte y me gustó mucho lo de Carolina lo de Carolina me encantó me encantó lo que hizo Carolina me gustó lo que hicieron todos todas y bueno muchas muchas gracias nos damos un aplauso y vamos ahora sí a los avisos parroquiales sé que Margarita tiene perdón digo vamos a los avisos parroquiales sé que Margarita también tiene uno para decir pero vamos por orden a ver Cristina mañana 18 horas como siempre los espero en el café más allá de las palabras por Zoom con micrófono abierto igual que este así que acá estaremos 18 horas Cristina Merino el viernes tenemos a Avelino a las 5 de la tarde por Radio Magic creo que es si no me equivoco este ah hay algo que me propuso este señor que el otro día leyó las poesías de su hija que no está la que falleció este hace una reunión quiere empezar a hacer una reunión quiere entrar a meterse en este tema el próximo viernes en la zona de Caballito para ver si la gente se acerca contando cuentos o llevando lecturas esto me lo contó Mirtha Friedel y este Sergio que se puso en contacto conmigo y es una nueva posibilidad veremos de qué se trata quien pueda ir después lo podrá comentar el viernes está el programa de Luna de España Luna de España de María de España por Radio La Luna bien bien después tenemos ahora sí el sábado bueno está con el programa de siempre puerta abierta de 12 a 15 nuestra amiga María Ángeles María Ángeles y vos Margarita tenés un evento fantástico el sábado en línea de fugas es el lugar mágico va a ser un espectáculo Latinoamérica canta y cuenta bien está invitada Roxana de Castillo María Cunha un grupo musical Ramos General es RL el grupo musical se llama así no es broma Ramos General es RL y qué dos narradoras que llevan Margarita qué dos narradoras que llevan a veces llevan un señor ahí de canoso y también de vez en cuando llevas algún canoso gracias Margarita ah perdón decinos de nuevo es en la calle Melincue dale 4, 2, 7, 6 Melincue y Mercedes bien y a esa a partir de qué hora a 16.30 16.30 sábado 13, 16.30 bien gracias bien gracias a vos Margarita y después sábado a la noche Silvia Roxana el sábado a la noche en charla y cuentos vamos a tener una visita especial de la zona sur Ada Magani bien y le cuento que Ada Magani no se la pierdan no se la pierdan hace muchos años que está en esto muchos años y en la zona sur por decir desde Lanús hasta Drogué es una persona que es conocida en varios en varios centros culturales en hogares bares también por supuesto y hace muchos muchos años está en el tema este de la palabra ha conformado grupos ha dado talleres también pero es un es un personaje yo siempre le digo Ada sos un personaje este y que va a estar este próximo sábado les cuento que el domingo 17 horas este acá la madrina y quienes habla el padrino estamos invitando a través de Norma Pompilio al rincón de las artes a mí siempre me sale decir como llamaba antes el foro de la memoria es el rincón de las artes a las 17 horas presencial en la avenida caseros 2949 la entrada es rollos de papel para cocina rollos de papel para cocina y vamos preparando porque el próximo fin de el otro domingo el 21 ya se van hay una masparagancia jazmines que está inundando toda la zona del parque de los patrices así que bueno hay algo más alguien más quiere decir algo algún mensaje más algo que se nos quedó te quiero decir si dale yo te puedo decir que lo que vos contaste del muerto que se levantó en la bóveda es cierto si es cierto en la en la recolita está si el monumento de la chica contaba mamá cuando yo era muy chiquita si si hay un libro de ciertos personajes de la ciudad de Buenos Aires venía Miriam Sincovich a leerle cuentos acá a mi mujer en la última etapa y uno de esos cuentos tenía que ver con esto que está diciendo Beatriz así que bueno era la 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 se llama la dama blanca apareció y se enamoró de un joven y después estuvo toda la noche con él y ella después desapareció y él se quedó no es el cuento mío no es el cuento mío esta se vuelve la dama de blanca otra vez nadie la ayudó golpeó 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 y nadie la ayudó y se vuelve si vamos si vamos al caso tuvimos un ministro de economía que siempre vuelve siempre y siempre vuelve así que lo damos por muerto y aparece otra vez bueno es un caballo ese ese es un caballo señores señoras buenas noches chau nos vemos gracias gracias no se mueran nunca déjense de joven chau a ver si lo resucitamos todavía chau gente gracias muchas gracias hasta el miércoles que viene gracias chau la pasamos genial pasamos padre gracias Ulimar en España gracias muchas muchas gracias te quedaste ya podés ir a dormir tranquila Ulimar muchas gracias vamos a ayudar a salir ay si por favor no puedo salir quédate tranquila Susi Elisa perdón dije Susi porque estaba leyendo Susi justamente a ver Elisa les vamos a dar salida gracias chau chau nos vemos yo necesito saber las actividades Zoom salí es que les sabéis Ulimar no sale espera ahí va ahora sí ahora sí quitar me faltó tocar Margalena que se me quedó también ¿qué pasa Ulimar las que se nombraron las actividades por Zoom parece ser que hay varias actividades que son algunas son para como sesiones de cuentos hay otros micrófonos abiertos todo el mundo parece ser que también hay programas de radio como son hay de todo un poco hay de todo un poco como son como van llevan tiempo entrando a a las reuniones lo dicen de pasada y parece ser que todo el mundo sabe asume donde sí donde no pero yo voy corriendo atrás como un galgo lo que pasa todo esto es producto de la pandemia obviamente para haber aflojado un poco hay actividades que quedaron que nosotros pensábamos que desaparecían pero quedaron pero esto es estupendo para la gente que está de un país al otro a ver si yo tengo un par de amigas que están mirando lo que se graba por ahí la diferencia de está la diferencia de horario pero yo bueno les mandamos un saludo desde acá entonces gracias por eso bueno te dejamos Zulimare ya pero quiero me puedes mandar vía whatsapp de lo que se nombró que es radio que es zoom para ver si yo me quiero indicar las invito vía el programa de mañana que es el de Cristina por ejemplo que es igual que este pero una hora antes no a las 19 horas de acá sino a 18 18 horas de acá ya mi insistencia es por los códigos de entrada y todo está bien quedate tranquila yo te voy a mandar aunque sea ese y después vamos agregando a medida que vayan a aparecer poco a poco un abrazo chau gracias y adiós hasta luego chau 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 espero que salí que yo se salí ya está ya está ya está ya está listo chau 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 chau